Este análisis de la oración del Padre Nuestro original, eso del Padre Nuestro que en aquel tiempo se rezaba, poco a poco fue modificándose. En la tradición cristiana se fue modificando este Padre Nuestro y se fue adaptando a lo que... cada persona que traducía lo que en ese momento quería decir. Y llegó el Padre Nuestro, una oración muy poderosa, pero ya llegó diferente. Entonces dice, padre, madre, porque normalmente nos dirigimos a Dios como si fuera un hombre. Él no es ni padre ni madre, es las dos cosas al mismo tiempo. Es padre, madre. Dice, respiración de la vida. Respiración de la vida. Esa es esa respiración que cuando... ¿Se acuerdan de la Biblia que decía que Adán, Adán al primer hombre, que habla en el libro Génesis, te habla de Adán, que da la pequeña casualidad que Adán es ADN, Adán, ADN. El ADN es nuestro origen, es la genética donde está guardada nuestra esencia, en el ADN. Por eso se llama Adán. Dice, respiración de la vida. O sea, quiere decir que cuando Adán le da el soplo divino, Dios, cuando crea al hombre, le da el soplo divino, entonces dice, padre, madre, respiración de la vida. Es porque Adán le dio ese soplo divino. Entonces, fíjate cómo dice. Fuente del sonido. Porque a Dios lo tenemos como principio y fin. Como creador de todo. Entonces, fue fuente de sonido. Acción sin palabras. Creador del cosmos. Es un padre que creó todo. Y luego dice, haz brillar tu luz dentro de nosotros. O sea, que venga tu luz que nos invada, que nos llene de luz. Que brillar dentro de nosotros. Que la luz esté entre nosotros. Fuera de nosotros. Para que podamos hacerla útil. Para que esa oración, en verdad, esa luz, sea útil para poder ayudar a todo el mundo. Que es lo que yo siempre deseo. Les enviamos luz a todo el mundo. Entonces, esta oración está hablándonos de esto. Haz brillar tu luz dentro de nosotros. Entre nosotros. Y fuera de nosotros. Para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino. Respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Es como cuando decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. ¿Sí? Sigamos nuestro camino. Respirando solamente. El sentimiento que emana de ti. De nuestro yo. En el mismo paso. Que nuestro yo. En el mismo paso puede estar con el tuyo. Que mi yo puede estar con el tuyo. Para que caminemos como reyes y reinas. Como con todas las criaturas. Porque somos reyes y reinas. Nosotros. Estamos llamados a ser reyes. Estamos llamados a ser profetas. Y estamos llamados a ser reyes, profetas. Y un poco más. Y creadores también. Porque constantemente estamos creando. Somos una. Nos dio la cualidad de crear nuevas cosas. Nuestro pensamiento. Lo que puedes crear. Lo que puedes pensar. Lo puedes crear. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo. En toda la luz. Y así como en todas las formas. Y en toda la existencia individual. Así como en todas las comunidades. Que tu deseo sea el nuestro. Poderosísimo es esto. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros. Porque nos hemos alejado de esta tierra. Y la estamos contaminando. Y le estamos dando una torre. Muy gacho. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros. La esencia misma de esta tierra. La que la sintamos en nosotros. Pues de esta forma. Sentiremos la sabiduría. Que existe en todo. Hay que voltear a ver la naturaleza. Y encontrar esa sabiduría. En la naturaleza. De que nos habla el aire. De que nos habla el sol. De que nos habla el mar. De que nos habla la lluvia. Día con día nos están hablando. Esto es hermoso. No permitas que la superfialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen. Porque a veces nos dejamos llevar solamente por cosas, aquí dice, superficiales. Apariencias. Son creencias, creaciones, pensamientos. Esas redes sociales que nos llenan de tanta, nos llenan de tanta, ¿cómo se llama? Basura. El cerebro. Hay un, vemos que alguien comparte algo. Es mentira, pero lo siguen compartiendo. Las redes sociales nos han hecho daño en ese sentido. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo lo que limpia nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo. La canción que renueva el tiempo en tiempo y en todo lo que embellece. Esta canción que se renueva. La vida se renueva constantemente. Aquí lo habla como una canción, pero es aquella vida que se renueva ahora que pasaron el día de los muertos. Es renovarnos, pero también es pensar que solamente pasamos por este mundo un ratito. Que todo, todos morimos y nos vamos a volver a, y vamos a renacer en otro lugar. En otro lugar, en nuestra, nuestra esencia va a ocupar espacio. No se va, no se pierde. Solamente vamos a ir a otro lado, diferente. No dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo. El poder y la gloria. No olvidarnos que todo, todo nace de él y para él. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones y que así sea. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones y así sea. O sea, que en todo lo que hagamos siempre esté Dios. En pocas palabras, es lo que nos dice el Padre Nuestro. Original, del hebreo, que ha sido modificado después. No niego en ningún momento que la forma como ahora se hace la oración del Padre Nuestro es muy poderosa. Pero esta versión nos acerca más a nuestras raíces, nos acerca más a la tierra, nos acerca más a la esencia. En la cual pedimos que se limpie de nosotros todo aquello que nos va a hacer daño. Te invito a analizar un poquito más este Padre Nuestro y hacerlo tuyo, de alguna forma. Recibe mil y un bendiciones.